Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy. Adelante. Siguiendo con mi colección de miniaturas, os había hecho ya, creo recordar, la reseña de esta pequeñita de Mont-Gerlain o de Parfum. Que como podéis observar, pues es muy, muy similar al frasquito original, al frasquito, pues este es original también, pero quiero decir al frasquito, a su papá frasquito, vaya, que este es un frasquito chiquitín. Y hoy quería haceros la reseña de la miniatura de Mont-Gerlain o de Parfum Floral, que no quiere enfocarse, pero se enfocará. Ahí está, Mont-Gerlain o de Parfum Floral. Bien. Si la salida de la otra me encanta, la salida de esta me pasiona, el corazón, todo. Esta fragancia me parece deliciosa, de hecho ya la he usado varias veces. Esto, esto es una delicia. Esto es, esto es de estas, mira, de estas reseñas, que cuando algo me gusta mucho, me distraigo mucho, porque quiero decir, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso y me pierdo un poquito. Bien, empezamos. Los expertos nos dicen que el Eau de Parfum Floral de Mont-Gerlain es un floral, nunca mejor dicho, aromático, atalcado, abainillado y amaderado. Con lo cual, ya os decía que si esta me gusta, esta casi como que más. Primavera, a máximo poder. Otoño también. Incluso invierno lo usaría yo. Pero vamos, esto es primavera, primavera, primaverísima. Me estoy oliendo porque me he dado antes un poquito en las muñecas y me huele bastante, bastante. Bien. La firma Tierra y Basa, igual que la otra, porque la otra la firmaba también otra persona, esperad si lo veo, era Tierra y Basa y Delfín Gel, que eso es. Pero bueno, estamos hablando de la floral, así que centrémonos en la floral. La floral sale un año después, en el año 2018. Es un perfume de día, se puso por la noche, pero yo diría que es un perfume más de día. Familia olfativa floral para mujeres, evidentemente, pero evidentemente, es absolutamente floral y absolutamente femenina. Bien. Notas de salida, empezamos. La lavanda es impresionante, la lavanda que tiene esto. Es una maravilla de lavanda. Lavanda, bergamota, limón o lima ácida y mandarina. La mandarina, a pesar de que sea de mis notas favoritas, reconozco que en la otra se olía más. Tampoco mucho, pero sería algo más. Yo aquí la mandarina, la verdad es que no la huelo mucho. Pero bueno, que la lavanda es... es un aquí estoy porque he venido y no lo puedes evitar. Lavanda, bergamota, lima ácida y mandarina. El corazón. Otra nota importante. Jadmín, sambac, osampaguita, peonía, nerolí, notas florales muchas, iran, ilan, muget y melocotón. O sea, daos cuenta de la combinación. O sea, ya suena a delicioso porque es que la es. Es que lo es. Lo es absolutamente, es una delicia. O sea, es que esta era tan buena. Pero es que esta... A ver, yo no sé, no puedo decidirme. No sé cuál. Porque esta me gusta muchísimo y esta me parece que igual que pueda ser un poquito más completa. No sé, luego intentaré hacer una comparativa para ver efectivamente si cambia tanto. Sí que cambia, ¿eh? Porque esta huele distinto. Esta huele... Esta huele maravilloso. Pues que las dos huele maravillosas. De verdad, qué desastre. Me encanta todo. Me encantan las dos. Todo, ¿no? Notas de fondo. Sándalo. También esta llevaba madera de sándalo. Aquí esta era madera sándalo australiano. Iris y vainilla. La vainilla aquí sí se nota de una manera considerable. La vainilla aquí era, digamos, como la bomba de vainilla. La lavanda pasaba un segundo plano. Luego la cumarina. En fin. Yo la veía un poquito más... No disuelta. Porque la vainilla era una nota predominante. Pero que había varias notas que yo olía mucho. Aquí la vainilla se huele un montón. La lavanda algo más. Pero también se huele muchísimo. Pero muchísimo. Y una nota que en la floral es evidente hasta por el nombre. Son esos acordes florales cuando dices... Esto huele a flores. Hay algunas que se notan mucho, pero son más flores, más flores, más flores. ¿Sabéis lo que os digo? Cuando tienes un buque de flores con una rosa, un clavel, una peonía, un gladiolo, un tal, lo hueles y dices... ¡Wow! Ya me he liado. Ya no sé cuál es cuál. Bueno, esta es floral a más no poder. Hasta el punto en el que te cuesta discernir que flores. Pero vamos, que es floral, pero mucho. Longevidad y estela. La longevidad es duradera, yo diría... Yo diría que más que esta. ¿Vale? Duradera. Y la estela. Depende de la nutrición de la piel, lo diré siempre, pero yo diría que es una buena, buena estela. Es uno de parfum. Yo diría que se huele bastante en un amplio diámetro. No sé deciros si tercera persona en singular. Segunda, no sé, no. Primera del plural. Ahí nos andamos. Por ahí nos andamos. Moderada. Larga, no sé. Extensa, amplia. Larga sería la volatilidad. Extensa. Vamos a decirlo así. Es una fragancia que cuando te la das... Yo me la he dado hace un rato ya. Y se huele mucho. Se huele, se huele. Se huele es... Es muy longeva y es de una estela bastante bonita. El atalcado es especial. El atalcado de esta yo no ni lo recuerdo. Voy a mirar si está ni siquiera atalcada porque no lo recuerdo. Bueno, no era atalcada. No era atalcada. De hecho, esta lleva... Sí, porque esta lleva algo de regalíz, ahora que recuerdo. Y esta, sin embargo, lleva el iris que... Ya sabemos que el iris lo atalca todo. Voy a proceder a hacer la comparativa porque ya necesito hacer la comparativa. Porque es que cuando huelo una digo, ay, pero esta es la otra que tenía. Voy a hacer una comparativa y así salimos de dudas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Probadla porque de verdad os lo digo. Mon Guerlain Eau de Parfum Floral es una auténtica delicia. Chao.